El tema de las tendencias actuales en las chaquetas de uno o dos botones, difícilmente va a regresar tres botones. Las solapas son ya más delgadas, no son solapas como se llevaban antes. Y la chaqueta cruzada que se impone muchísimo tanto para la línea de celebración como para la chaqueta casual o como para el traje formal, es muy exigente porque se requiere altura y delgadeza y no se puede llevar abierta, justamente por la forma como está diseñada esta prenda. Hablé ya de los pañuelos, las corbatas que vienen en seda, monocromáticas, tejidas y delgadas. Eso es prácticamente los tips que vienen para la temporada actual. ¡Gracias!